y luego lo sacas al final bueno tenemos aquí el maquinaria que quiere decir unas palabras si ya le he dado hola amigos muchos estáis afiliados a mi canal hola amigos soy nacho y quiero haceros hola amigos soy nacho quiero dar las gracias por seguir mi canal durante estos años sois mil y pico seguidores y no quiero perderos sobre todo a todos los que sois aficionados al mundo de la aviación porque tengo un nuevo canal que se llama nacho 75 es exclusivo sobre aviación a mí me encanta la fotografía y lo quiero combinar haciendo vídeos y fotos de aviones es lo que es lo que he hecho durante muchos años y como habéis visto en mi canal siempre he puesto entre otras fricadas y hobbys y muchos vídeos de aviones así que bueno os invito a todos a que paséis por mi nuevo canal nacho 75 y bueno de momento he colgado dos vídeos uno del avión cirrus y otro de un ya 52 muy bonito así que nada pasados por el nuevo canal y muchísimas gracias aquí estoy que mejor lugar para presentarlo que el ministerio del aire del susto del aire aquí con el caso 301 de la patrulla águila y nada nos vemos